En esta ocasión nos vamos hasta el palenque número 3, como les comentaba Viendo el jinete montado, el apadrinador, atento Observa los movimientos que hace el Pingo Reservao Y después que lo han largado, si el jinete no va mal Le da distancia al vagual para no escuchar de repente Que le proteste la gente que le tapó la visual Cuando el jinete domina y un gran aplauso se gana Escuchando la campana sigue el hombre que apadrina Y al reservao se avecina más ligero que un balazo Y sin tener un fracaso, ni bien el Pingo alcanzó Al jinete lo sacó limpito bajo del brazo Yo le canté a estos paisanos porque pienso que esta gente Además de ser valiente, tiene maestra a las manos Son camperos, son batianos, criollazos conocedores Del jinete, defensores, cuando se encuentran a puro Y es el único seguro que tienen los montadores Claro que si, ahí estamos, el seguro de los montadores, los salvadores humanos Nos vamos al palo 3, donde ya lo tenemos casi listo Al Nicolás Amaya en el arisco del Cato Ferreiro Nos queda la monta Después, en el palo número 1 También de Ariel Rocco En el yacaré que se está revolcando por allí Para Manuel Rosito Amaya, mira que linda la cosa Se van juntando arriba Linda la cuestión Ahí estamos buscando el tiempo de campana Tiempo, tiempo Tarea cumplida Y así quedaban los aplausos para el Nicolás Amaya Palenque 1 a la otra vuelta Palenque 1 a la otra vuelta Tienen que atar de Ricardo López El Jaguel para Daniel Fleita Pero lo tenemos atrasado Lo tenemos atrasado Al reservado y al montador Es el yacaré para Manuel Rosito Vamos a ver si lo podemos largar Vamos, vamos largando el 1 Si le parece, Osvaldo Y luego volvemos al 1 Para que no se nos atrase Y después seguimos con el chimango De Ricardo López Al palenque número 2 Y me decían el palenque número 3 En la otra vuelta Después del chimango Que va con Kili Pellicero Tiene que estar Jonathan Salazar Montando la pechera La reservada La marca de Chilaber Esos son los palenques completos El programa campeando Y acá lo veo a Batuque Lo veo así como un duque Por eso voy aclarando Simplemente improvisando Y afirmando en los bordones Mostrando las condiciones Hoy le improviso a la barra Y al hombre de la guitarra Que es el color auserone Del gaucho pago de lobo Hoy me pedí unos versos Doy derecho o no Me tuerzo entre relincho Y corcobos Y a mi verso Los retobo En la noche de este día Con gusto Con simpatía Por un paisano Sancillo Batuque de Saladillo Es mi amigo El Claudio Díaz Ahí estamos Con eso me paga el doble El primero de marzo Ah, yo te saqué ventaja A mí ya me dio el cheque Claro, sí No sé si no era fondo No tienen fondo ¿Viste? ¿Será un cheque vaca? Claro ¿Viste eso? ¿Viste Raúl? Si te habrán dado un cheque vaca Eso te lo mirás de sí Estamos en el uno, señores Se acomodan las miradas Puestas por allá Una milonga que sigue Sigue sonando la noche Por el reservado también Claro que sí Decía un día Mi padrino Que allá nos pago de Pla Me comuniqué hace muy poquitos días Saludándolo para las fiestas Para las fiestas de fin Que el domador lo largó Porque siempre bellaqueó Por eso que es reservado Lo mismo que un boxeador Ha nacido para pelear Pero tiene que topar A un hombre que es montador Y soportar el rigor De los ganchos Y el talero Acá lo tengo, señores Ineteando al paisano ¡Apa! Bueno, bueno Reculando se fue La reservada para Manuel Rosito Nos vamos al palinque Número uno nuevamente ¿No es cierto? Volvemos al uno Acarreador del uno Claro que sí Para que quede bien la planicia De Ricardo López Tiene que venir El jabuel Para Daniel Fleita El jinete del gaucho Pago de Lobo El bagual Nervioso hermano Te espera Hacele andar la azotera Para que vea que sos legal Demostrale a ese bagual Tus habilidades campera Que aunque salga campo afuera Y se pasee el maldito Le saldrás a los saltitos Como pulga de esta pera Ahí estamos Ahí está el hombre floreado El capataz de campo Me dice que está autorizada La suelta Se va Se va Daniel Fleita Del gaucho Pago de Lobo Mire que enganchón Le va a pegar Lo va a buscar El botón de los corcobos Bueno Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué va a ser? En esta no pudo ser Mire que se quedó mirando Diciendo que el domingo Próximo tendrá revancha Vengo a este pago del sur Panoja verde el maizal Con mi canto tucumano Les traigo esta mano Del cañaveral ¿Qué va a ser? No